García, tres replays. No, vamos despacito. Ustedes me dicen, ya está y yo sigo, si no tengo apuro. Más a que ahora el gangoso venía caminando, pasa un camión, lo salpica y el gangoso dice, ¡La jura! Se levanta el camionero dos metros y dice, ¿qué dijiste? No, que la culpa la tengo yo, no. ¿De qué le gustan esas pavadas, vio? Me miran los chicos, el público más difícil son los adolescentes, ¿no es cierto? ¿Qué edad tenés vos? Trece años. Imposible hacerlo reír porque están todo el día con el celular, ¿vió señora? ¿Viste que bajan la cabeza y caminan así? Es una cosa, como el tipo que estaba en la casa le llega un WhatsApp de la novia. Dice, si estás riendo, mándame tus risas. Si estás soñando, mándame tus sueños. El tipo dice, estoy cagando, no sé qué mierda mandarte. Pero bueno, porque no se puede vivir más así con el celular todo el tiempo. Es insoportable. ¿Todos tienen WhatsApp? ¿Todos tienen? Es insoportable porque te mandan, te agregan a grupos que vos no conoces a nadie, ¿viste? Y empieza a 7 de la mañana, buen día, grupo, dejame dormir a mí a esa hora. O te mandan la foto de un paisaje que vos hace clic, te aparece el negro de WhatsApp, ese lo conocés. Pero es así o no, de verdad, insoportable. O te mandan un mensaje, vos le contestás y del otro lado te ponen escribiendo. ¿Viste qué es? Escribiendo. Y uno está una hora y media. Escribiendo. Escribiendo. Y te ponen ok. ¿Qué escribiste? ¿Qué estuviste tanto escribiendo? Che, de acá para acá, esta parte, le escuchan bien, ¿no? No, se ríen de acá nada más. Es una cosa. A ver, vamos a hacer una cosa para levantar porque los veo caídos. De esta mitad, ustedes no. De esta mitad, puede ser un aplausito para empezar con ganas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Puede ser un aplauso de este lado, vengo. Pero, listo, listo. Bueno, lo hacemos así el show, ¿eh? Gracias, gracias por venir. En serio, no sé, vamos. Hay que reírse, déjense de los... No, siempre hay uno tarde. ¡Eh! Quedó fuera de lugar, señora. ¿Qué estamos? ¿Ven? ¿Van venido solitas las dos? ¿Marido, no? ¿Y dónde están? No. Ya lo liquidaron. Impresionante la cantidad de viudas que hay. Siempre, digo, de alguna manera nos están matando y no nos damos cuenta, señora. Pero, pucha, agarrónse otro jubilado. 50 mujeres, un viejito solo caminando en el medio. Algo pasa, no se ría, señor. No es un chiste, porque acuérdense que usted se va a morir primero, señor. Es una estadística, no es que yo quiero, ¿me entendés? Pasa así. Y espero, te estás riendo, ya sé. ¿Cuánto de casado? ¿Él habla solito si le pregunto a él habla? Le pregunto a él, me contesta a ella. Che, vi un chiste que lo debuto hoy. O sea, de usted depende la vida de este chiste, ¿me entendés? Porque si no se ríe, lo saco a la mierda. Pero me gustó a mí. Me llegó por WhatsApp también, señor. Pero me gustó. Un tipo estaba por tirar, estaba en la ventana, estaba así. Le aparece uno y dice, ¿qué hace, señor? Yo no me voy a tirar. Le dice, ¿cómo? ¿Por qué se va a tirar? Dice, mi mujer me dejó. Ah, bueno, si la patrona le dio permiso, tírese tranquilo. ¿Le gustó? ¿Es medio... ¿Lo dejamos? En el rutino, medio boludo. Son los chistes, los chistes siempre son... Esos chistes tontitos son lindos, ¿no, señor? La mujer que se va a quejar a la escuela. Me vengo a quejar porque a mi hijo le están haciendo bullying a esta escuela. Bueno, tranquilo. No, que tranquilícese. A mi hijo le están haciendo bullying. Bueno, espere, le dice, ¿cuál es su hijo? El gordo boludo ese que está parado ahí. Ya no digo malas palabras. Una palabrita al paso, ¿no es cierto? ¿Acá, matrimonio? No. Ah, uy, de igual, no, no. Che, se me enojó con mi hijo. No, es mío, está bien. Está bien, es suyo. No es gran cosa, pero es suyo. Está bien. ¿Cuánto de casado, señora? 12 años. Bien, bien. Lo agarramos de pibe. Me voy porque es medio grandote, me miró feo. Soy cómico, pero no soy boludo, ¿viste? Acá también. ¿Ustedes son matrimonios? ¿Cuántos, señora? ¿10? ¿30? ¿30? Estuviste casado 20 años con otra, ¿cómo es esto? Y ya 30 años, ya son hermanos, ya está. Culo con culo y adormichado, mi amor. Como el tipo que gana la grande y la ve la mujer en la esquina. Dice, mi amor, somos millonarios. Dice, no te escucho. Que tengo el billete ganador, no te escucho. Dice la mujer, dice, ven y cruza. Cruza, viene un camión. Mierda, la hace. El tipo con el billete en la mano la mira. Dice, no voy al pedo cuando vení con suerte, vení con suerte. Ya está, ya pasó. Mirá, se empezaron a reír este lado, bien, ¿eh? Vamos, Héctor H. Hay que reírse, déjense joder. Hay que pasarla bien. O el otro que llega a la casa la encuentra la mujer con un negro. ¿Qué haces con ese negro? Pará, mi amor. ¿Te acordás cuando fuimos a Brasil? Que compramos preservativos musicales. Le dice, sí, bueno, te presento al Lee Jockey. Muchas gracias. Te llevo al teatro, te llevo al teatro. El lunes nos presentamos con los Quienes Sonetos en el Teatro Colón. ¿Eh? En serio, estamos ahí haciendo, estamos festejando los 29 años de los Quienes Sonetos, récord nacional de temporada consecutiva en Mar del Plata. Somos malos, pero cabezaduras, nos aflojamos, ¿viste? La entrada, baratísima. En serio, está 300 mangos. El otro día fui a comprar una pizza especial, 350. Digo, valemos menos que una pizza. Me agarró una depresión, señora. Hay que cobrar barato, ¿viste? Somos malos, pero baratos. Juanacá, bien, felices, señora. ¿Cuántos de casados? 46 años de casados. ¿Quién da más? Todos los pibes tengo, ¿viste? Es preocupante, porque uno quiere mantener público para el año que viene. ¿A qué veces llegan el año que viene? Se me van muriendo, voy a tener que ir a laburar en serio, señora, en serio. Mirá, se están riendo los chicos, eso me gusta, ¿eh? ¿Qué edad tenés vos? 15 años, eso es una edad hermosa. Esa edad estaba... Ya saben, ¿no? Yo vivía en el baño, ese era mi hábitat, señora. ¿Con 15 años? Mi vieja dejaba la comida en la puerta y se iba, porque yo estaba... En actividades... Me golpeaba la puerta, decía, salí Omar, ya va mamá. Mirá que te vas a morir, ¿eh? Dejá que me muera dos veces más y salga. Linda época. Siempre te fui fiel, siempre. Si alguna vez te engañé, fue con esto y por un calambre. Bueno, pero los chistes tontitos, señora, ¿les gustan? ¿Ustedes están las tres solitas? ¿Bien? ¿Están contentas? ¿Pasándolo bien? Bueno. Me voy para acá, porque la verdad que... Yo no sé si hoy es un día malo, por lo tanto... ¿Qué problema hay económico, señora? Basta, pónganse las pilas. Si Dios quiere, esto va a empeorar. ¡Vamos! ¡Para adelante! ¿Usted cree que le levante el ánimo? Cagaron, viste conmigo. Pero te decía los chistes tontitos. ¿Le gustan los chistes tontitos? Porque si no, le mando algunos medio picantes, pero como ustedes quieran, ¿eh? Che, también de todo. Esas que te dicen de todo son peligrosas. Se sienta una mujer en un café. Dice, mozo, lo molesto. ¿Me baja un poquito la calefacción que está alta? Sí, señora. Pasan diez minutos. Mozo, venga. Me la sube porque me agarra un poquito de frío. Sí, señora. Pasan diez minutos. Mozo, me la baja. Así, ve el mozo, una hora y media. Un tipo que estaba sentado ahí y dice, che, te está volviendo loco esta mujer, ¿eh? Dice, no, loca, la estoy volviendo yo si no tenemos calefacción acá. Vio que no dije ninguna cosa, ¿eh? Son los tontitos. Como el tipo que llega muy borracho a la madrugada manejándolo, para a controlar la alcoholemia. Controla la alcoholemia. Le pone, el tipo no acertaba, viste, la pipeta. Así, le da 3.50 de alcohol en sangre. Una locura. El máximo permitido es 0.50. El tipo de policía se lo pone por la ventanilla. Señor, ¿qué me dice de esto? El tipo lo mira y dice, uuuh, la 4 menos 10, mi mujer me mata. Si quieren aplaudir, yo no me enojo nunca. También allá atrás. Arriba también. Muchas gracias. Son los chistes lindos. ¿Lo cierto? Hay que reírse un rato. Basta de amargura. La risa genera endorfinas. ¿Sabían eso ustedes? ¿Hay algún médico? ¿Tenemos algún médico acá? Por favor. Ay, qué público bajo, ¿eh? Yo no puedo laburar así, chicos. Yo dije, vengo a Espacio Clariman, así yo, que todo. Pero es verdad, tanta amargura. Si la vida es un instante. Como el tipo que va al médico y dice, doctor, siento un airecito que me sube y me baja. Un airecito, déjeme ver. Ya está. Dice, ¿qué tengo? Si usted tiene un pedo indeciso. Un pedo. Dice, sí, con la cara de culo que tiene, salí por arriba o por abajo. Así que vamos a reírnos. Tanta amargura el cuete. Muchas gracias. Están armando los chicos atrás. Mirá, muy bien. Son los chistes. No tiene nada de raro. Son tontitos. Los dos borrachos venían manejándonos. Y se dice, guarda con el árbol. Se guarda con el árbol. Guarda con el árbol. ¡Bum! Te dije, guarda con el árbol. Sí, pero el que manejaba era vos. No van a escuchar ninguna cosa rara, señora. No tengan miedo. Ninguna mala palabra, nada. Hay que reírse y tomarlo bien. ¿Viste la clásica joda que te tapan los ojos? ¿Viste qué pasa? Había un tipo parado en la esquina. Viene un atleta y dice, ¿quién soy? Ya, no sé. Dice, Juan Carlos. No, no, no. Pensá, pensá. ¿Quién soy? No sé, Marcelo. No, no. Bueno, dale, que tengo que trabajar. Dice, ¿quién sos? Dice, soy Tito. No puede ser si Tito es gangoso. Sí, no, yo. Te estamos haciendo una joda. Son tantísimos. Muchas gracias. Hay que reírse. Uno deja la vida en este escenario. Por ustedes. Soy como Mirta Legrancho. ¿No es cierto? Y sin tanta amargura, el cohete. Este también está lindo. Lo escuché el otro día. Llegan al cielo tres tipos, ¿viste? Uno lo agarra a San Pedro y dice, vení para acá. Este es el purgatorio. Y si antes de ir al cielo, te voy a probar. Un año. Vos que sos borracho, empedernido, te encierra un año en una pieza, todos whisky, vino, todo. Ahí tenés que estar. Y si tocas una botella, al infierno. Agarra a uno que fumaba como loco, lo mismo, lleno de cigarrillos. Agarra a un mujeriego, lleno de mujeres, cerró la puerta, se fue. Al año vuelve, abre el borracho. Te va a caser, papá, traes más. Había tomado todo lo que había al infierno. Abre la puerta del mujeriego. Así, como vos, imagínate, encerrado. Estaban todas las chicas estas hermosas. También. Ahí estaba con una bombacha. Al infierno. Abre el tipo que fumaba. Abre, no, nada. No hubiera tocado un paquete. Estaban todos los paquetes contra la pared. Bien. Vos sí. Vos tenés conducta. Vos te vas al cielo. Muy bien, te felicito. ¿Qué conducta? ¿Qué conducta? Te olvidé de dejarme los fósforos. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando quieran, yo subo un poquito. ¿Viste? Pero vamos con todo. Soy cuidadoso. Nunca van a escuchar una mala palabra. Si quieren un doble sentido, les cuento. ¿Está con el celular, señora? Está con el celular. Está como la nena de acá, pero usted ya no tiene 15 años. ¿A quién le he mandado un mensaje? Cuéntenle al tío. Están haciendo, te espero, hola, esta noche. No, ¿eh? Va a llover, esas cosas, ¿eh? Che, menos mal que no llovió porque hoy me pegué una teñida, ¿viste? ¿Se nota? Tengo un cagazo porque digo, empieza a llover, me empiezo a desteñir acá, ¿viste? Uy. No, ya con tanto no, ¿eh? Por favor. Che, la gente me dice, estás pelado. Dice, ¿qué te ponés para el pelo? Me pongo triste. ¿Qué mierda me voy a poner así? Tengo una frente basta, basta el culo y vuelve, ¿viste? Viste que a los pelados no usan para acomodar a la gente en el teatro. Dice, del pelado, tres butacas para allá, cuatro personas. Pero bueno. Ya lo hiciste tantito. ¿Quiere alguno un poquito más picantito? Se lo cuento. Yo soy cuidadoso. Ahí está, ¿a quién le está mandando? Cuenta, cuenta. Ah, está jugando a los jueguitos. Peor, me liquidó. Por lo menos los mensajes, no. Ahí tengo un boludo hablando acá en el escenario. Pero bueno, escúchame. Vamos a hacer una señora que me permite. ¿Cómo es tu nombre? Sandra. Puede ser un poco como mi mujer. Se llama Sandra también. Estoy tan enamorado de mi mujer. En serio les digo. En serio, hace 26 años que estamos juntos, se llega ahí con otro, me voy con los dos. Mirá lo que te digo. En serio, esas cosas, ese amor, viste. Después las otras son buenas para pasar ratos, pero ella... Sandra, ¿puede ser un poquito más picante? Si a la gente le parece una guasada, la culpa es... Un tipo, un viajante aburrido en un hotel, estaba solo, nueve de la noche, se pone en la Biblia. Estaba solo, pero la Biblia. Agarra el teléfono a la telefonista, dice, disculpame, soy de la 604, ¿qué hacés? Estoy trabajando. Dice, no querés subir un ratito, yo estoy solo acá en la pieza. ¿Y vos estás sola? Bueno, le dice la telefonista, Sandra se llama. Bueno, suben, imaginate, están los dos solos en la pieza, toman algo. Bueno, pasa lo que habitualmente pasaría en ese momento de soledad. Terminan de hacer el amor y la chica dice, ay, ¿quién hubiese dicho que íbamos a terminar la cama nosotros? Y el tipo dice, estaba escrito en la Biblia. ¿En la Biblia? ¿En qué salmo? No, en la contratapa, si era, telefonista es re atorranta. Dice que no dije nada, Sandra. Ah, tengo uno lindo también, este lindo también. Pero también, con mucho cuidado. Después le cuento otro. ¿Vamos bien ahí? ¿Mejoramos la cosa? Bueno, esto es un holograma, es un holograma, no contesta. Pobrecita, hoy la que, viste, la que hacía seña cuando hablaba del presidente, no sabía qué mierda decir, pobrecita. Porque hablaba del presidente y así, ahí hacía como diciendo. Claro, no quería mentir con las manos, ¿viste? No, no, no. Hay que ver quién se presenta, porque el otro está todo en cana, ¿viste? A mí me da un cagazo. Digo, ¿quién irá, viste? Que a los kirchneristas le dicen zapato de vidriera, tiene el compañero adentro. Bueno, escucha, nada más, no digo más nada, no digo más nada, no se enojen, no se enojen. Que nadie se enoje, que nadie se enoje. Muchas gracias, hay que reírse. Pues, ¿sabes qué? Este debe ser, de verdad, el país más difícil para los humoristas es este. ¿En serio te lo digo? A mí, cada nota que me hacen, me preguntan, ¿y ahora cómo haces con el humor? ¿De qué manera te manejas? Como siempre, hago chistes. La gente, si lo toma bien, barro, y si lo toma mal, problema de ellos. Porque yo hago humor. ¿De qué voy a hablar, señora? Había otro día un chiste gráfico, ahora le cuento el chiste. Pero muy bueno, respecto a este tema, ¿viste? Que si hablás de un tartamudo, se enojan porque dijiste. Si hablás de una gorda, ¿y de qué hablo? Si hablo de una planta, se va a enojar un ecologista. ¿Qué mierda hago, me entendés? Y había un chiste gráfico muy bueno, que decía, estaba un tipo en un cuadrito en blanco. ¿Viste? Y el dibujante gráfico dice, debido a los problemas con el humor, he decidido que en el chiste del día de hoy, en el diario, salga así, en blanco. Y uno que estaba al lado dice, ¿pero por qué en blanco? No. ¿Y por qué? Porque el tema que aborde, se van a enojar. Entonces, decidí ponerlo en blanco. Y el que estaba al lado dice, no, porque es en blanco y no es negro. Vos sos racista. Hagas lo que hagas, se va a enojar alguien. Hay que tener sentido el humor, nada más. Para reírse un rato. Bueno. Este chiste es muy bueno. Este acuérdese mañana, señor. Mañana se quiere acobrar un chiste y no se acuerda ninguno. ¿Viste qué pasa? Pasa así, ¿verdad o no? Es verdad. Escuchame. Estaba, viste, le llega una citación de la FIP al tipo. Fulero eso. ¿Te pasó? ¿De qué trabajaba? ¿De qué haces? ¿Sos fotógrafos? En los ratos libres. ¿Y después qué hace? ¿Biyuterí? ¿Y de qué laburá? Con eso. Nunca. Dice, igual que yo. Mirá si voy a laburar. Escuchame. Le llega la citación de la FIP. Entonces, el tipo preocupado va a hablar con el contador. Dice, ¿cómo hago? Mirá. Le dice, no, andate bien vestido. Llegate, presentate como que vos vas a pagar. El tipo van a confiar en vos. Y después habla con el abogado. Dice, no, andate bien por diosero. Todo con los pantalones rotos. Viste, una remera. Entonces, los tipos dicen, pobre, no tiene. Te van a... Claro, el tipo preocupado le dice a la mujer. Che, me pasó esto. El abogado me dice así, el contador así. ¿A vos qué te parece? Dice, mirá, mi amor. Cuando nosotros nos casamos, la noche de boda, le pregunté a mi mamá. Digo, ¿cómo tendría que ir vestida yo? Dice, no. Andate bien, bien, bien vestidita, tapadita, para que vea que el hombre, que vos sos una mujer que te entregás a tu hombre. Y después le preguntó a una amiga. Me dice, no, ponete una bombachita chiquita con un pomponcito, bien, bien, bien. Que diga, esta noche la vamos a pasar bárbaro. Y el tipo dice, pero no te entiendo. Te estoy hablando de la situación de la fila. Lo que me dice uno el otro. Y me salí con este tema. Dice, mirá, te lo explico para que me entiendas rápido. Te vistas como te vistas, te la van a poner igual. Bueno, ahorita. Ya pasó rápido, no dije nada. Ahí está, levantó el sector H. Vamos, ahora sí. Ahora sí. Bueno, hay que reírse. Esa es la vida, pasarla bien y nada más. ¿Lo cierto? ¿Qué amargura va a tener? ¿Acá? ¿Ahí también su matrimonio? ¿Cuánto? 30 y medio. ¿Y dónde son? De capital. Qué bien que se vive en capital, eh. A mí me gusta la buena onda. Cuando vos llegas te dice, qué tal, buen día, cómo le va, gracias. Pase, disculpe. Te perdés, te llevan. Después te afanan, pero te llevan. No, bueno, ¿de qué parte capista más o menos? De flores. Yo vivo en congresos, porque también voy y vengo. Soy de Rosario, pero vamos para allá a ver si. Hace 20 y pico años que voy, nunca me dieron bola, pero uno no pierde intención. Bueno, viste que estamos siempre con los volantitos nosotros, ¿saben eso? En la playa, viste, haciendo promoción. Dicen que me van a dar estrella de mar al mejor actor de reparto, porque reparto de volantes. Les gusta eso. Muchas gracias, qué buena onda. Bueno, vamos a hacer una cosa, muy amables. Les cuento dos, tres chistecitos más y vamos a ir con el espectáculo. ¿Están pasando lindo? Sí. Bueno, de verdad, de verdad han sido el mejor público que me ha tocado. Me estoy matando acá, estoy dejando la vida. Como el tipo que sale a la sala de parto, dice González, soy yo. Se los felicito, tuvo trillizos, el tipo todo canchero. ¡Eh! ¿Qué querés, papá? También con el cañoncito que tengo. Y el médico dice, ¿por qué no limpia poquito el cañoncito? Se ha ido todo negro, los pibes, ¿eh? Bueno, escucha. Muchas gracias. Agradeciendo de verdad a la gente de acá. Vamos de verdad a la gente de Espacio Clarín. Gracias a Marcelo González, gracias a Carpi. Todos los muchachos que la verdad no saben lo que labura esta gente para que ustedes vean todas las noches un espectáculo diferente de nivel. La verdad que felicitaciones de verdad. Es un laburo impresionante. A toda la gente de Espacio Clarín. Bueno, vamos a hacer un trato. Siempre lo hago. Acuérdense, estoy el lunes en el Colón con los Quinesoneto. Señora, vaya. Vaya de parte mía. Usted llegue y no le van a hacer descuento, pero quedo bien yo, por lo menos. Yo les voy a contar el último chiste. Y después tengo guardado uno de remate. Cuando yo termine este, siempre lo hago. Si me vieron, me gusta. Yo necesito el afecto. Soy pisciano, cumplo año del 11 de marzo. En serio. Por si quieren llevar un regalo al teatro, ¿no? Yo termino este chiste y le digo, chau, gracias. Ustedes dicen, no, volvé. Contate otro, genio. Este sector también lo puede hacer. Si lo hacen, yo vuelvo, se los cuento. Bien. Y si no lo hacen, me voy. No les cuento el último chiste. Y ustedes se van acá a Espacio Clarín diciendo, che, ¿cómo habrá sido el último chiste? Año de psiquiatra al pedo. Por un chiste, un grito. Bueno, ¿hacemos el trato? Sí. Bueno, para los cinco que me dijeron que sí. Sí. ¿Hacemos el trato? Sí. Este también, Sandra me dejó. Es con doble sentido. Nada más, no van a escuchar. Pero ustedes atentos a lo que voy diciendo. Dos mujeres hablando. Dicen, ¿cómo andás en la cama? No, ando bien. Dicen, ¿por qué? No sé, si estoy con un hombre en un momento íntimo y el hombre me va besando, recorriendo mi cuerpo, buscando lugares inhóspitos. No dije nada, ¿dije algo? Y dice que no me quiere besar porque dice que tengo olor a cebollas. ¿Cómo lo hace? Pero me pasa con todos los tipos, no sé, un problema de la piel, algo. No, yo tengo la solución, le dice la amiga. Yo tengo un amigo mío divino, simpático. Te va a encantar el tipo, no tiene olfato. Le dice, para vos. Mándamelo, salen. Van a comer, van a bailar con este muchacho. Van a un hotel. En el momento que el hombre está realizando ese acto maravilloso. ¿Se acuerda, señora? ¿Se acuerda? En ese momento dice, uy, colo la cebolla. Pero colo la cebolla. Se me dijeron que no tenía olfato. Y dice, sí, pero me hiciste llorar a los ojos. Che, gracias. Bueno, 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 debido a este pedido espontáneo, bueno, muchas gracias por la atención. Ojalá lo haya hecho reír un ratito y sigan disfrutando los bárbaros espectáculos que tienen acá de Espacio Clarín y de nuevo gracias por la convocatoria. La verdad que muy contento porque, bueno, sirve, ¿viste? ¿Cómo que no? Muchas gracias. Este, mirá, este es como un chiste que lo cuento siempre, que la gente me va a ver al teatro, a lo mejor lo escucho, pero es como que uno quiere los chistes, ¿viste? Es decir, este es como el preferido, ¿viste? Se lo quería contar como para que me lo valoren, ¿viste? Tres cubanos, ¿viste que ahora los cubanos lo dejan viajar? Antes no podían viajar y le tienen miedo al avión. Entonces había tres cubanos hablando. Entonces, yo le tengo miedo al avión, le tengo miedo al avión. El personaje lo estoy buscando todavía. Me voy a poner una bombachita fucsia, porque si se cae, enseguida me van a encontrar. Es verdad, es verdad, es verdad. Y yo me voy a poner una bombachita naranja, dice la segunda. Porque si cae al agua, el naranja es salvación. Es verdad, es verdad. Y yo no me voy a poner ninguna bombachita, dice la tercera. ¿Por qué no te vas a poner ninguna bombachita? Porque si cae el avión, lo primero que buscan es la caja negra. Chao, de verdad, muchas gracias. Gracias, nos vemos, hasta luego. Muchas gracias. Omar Capachi, fuerte aplauso. Ahora vengo y me hacen un bravo. Ahí va. Muy bien. Chao, muchas gracias. Gracias, Omar. Omar Capachi, señoras y señores, presentándose aquí en el escenario de Espacio Clarín, como siempre. Gracias, Omar.